La papagayo número 2, porque hay dos, está la 1 y la 2, la papagayo número 2 volvió con los audios del pobre Diego Latorre y ahora con la empleada también. Sí, después lo vamos a pasar si querés. ¡Qué horror! No hay ninguna perimetral. Yo no entiendo por qué una persona, que aparte dice que no es, es abiertamente, lo vuelvo a decir como lo dije en su momento, esta mujer es una extorsionadora serial, porque no puede soltar, soltar la torre, grávate, soltar la torre. No sé qué pasa, paró un tiempo porque había llegado a un acuerdo. Porque tenían un acuerdo. Pero ella ahora dice que nunca se firmó ese acuerdo. Debe querer más plata. Pero es más de lo mismo, además. Es aburrido, a nadie le interesa, a nadie le interesa, ahí diciéndole voy a tal hora, voy a tal otra, voy a tal hora. Pobre, la verdad que aburrido, que si lo único que tenés para mostrar es los audios de un señor que te iba a agarchar, es aburridísimo. Hay figuras legales tales como la extorsión, el acoso, porque ya a esa altura es como que no lo suelta. ¡Bolas! Molista, 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 ¿qué querés? A ver, ¿sí? No, no, no sé, no me hagas. Dale, Gómez, Gómez, la puta que te parió, Gómez. Bueno, pues, chicos, vamos a Tamara Petinato porque ya, 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 ya tenemos que hacer muchas cosas. Bueno, vamos a empezar con los audios del señor, hay nuevos audios del señor La Torre, que no son tan polémicos como los anteriores. Ya cansa, ya cansó, no tendríamos que pasarlos directamente. No, pero como están en todos lados y la gente realmente quiere escuchar. Sí, o sea, vos lees, Natacha, subió un nuevo audio y lo escuchás. Ahora Natacha, digamos, no tiene otra cosa en su vida más que subir audios de La Torre, porque no tiene nada para presentar. No. Más que un audio de alguien que se cogió. No, y aparte me parece que ya usó los mejores en su momento. Ya está, claro. Porque los que presenta ahora, que nos trae, son más de arreglar horarios. Él tiene unos horarios de mierda, digámoslo. Él, para tener amantes, es un bajón. Escuchá el primero, los horarios que tira. Ah, no, el planteo que me hiciste. Ah, no, qué maravilloso. Fue a la 10 de la mañana. Aquí tiene que ser a las 10 o puede ser antes. ¿Puede ser tipo 9 y cuarto? ¿Puede estar? Quizá 7, 40, por ahí. Please, bancame, dale. No te hagas noni, porque a esa hora me voy siempre, así que sería muy sospechoso como te cuente antes que me vaya antes. Bueno, pasame la dirección. Nos vemos mañana ya confirmado. Ve a ir lo antes que pueda. En el pija vení. Si pudieras venir en chota sería genial. Me vuelvo loca porque le hace planteos. Cuando una es amante, no hace planteos. Ah, bueno, pero se ve que ellos ya tenían como una relación más larga. Ella lo que quiere demostrar es que ellos eran amantes, amantes. Nunca hay que responder a un planteo con la frase, y no te hagas noni. Porque si no la cosa como que entra en un increyendo que cómodo hablase nube. ¿Cómo volvés con el noni? Mi amor, de verdad yo no creo que se haga noni. No, no, a la hora de la mañana. Never noni. Never noni. Pura salida. Pura salida. Never noni, chicos. Bueno, esos son los que subió. Después subió otros donde también empiezan a arreglar. Él le pide muy temprano, pero él sabe que ya está despierta igual. Y le manda uno un poco más sexual. Porque no venían muy sexuales hasta ahora. Tiene uno un poco más guarango. Escuchate. Boluda, a la tarde yo no puedo. Tenés que hacer un esfuerzo a las 7 de la mañana. Vi que el otro día te acostaste 7 menos 20. Boluda, a hacer un esfuerzo. ¿Sabes qué? Muy bien, cerrado. Vamos a ver la semana. Beso. Ahorabuja. Ahorabuja. ¿Cómo? ¿Eso? ¿Me ponés? No, esperá, esperá. Este es el último. No voy a correr. No vas a correr. Si llueve. Tiene un problema con la corrida, él. No está en un cielo, está en un cielo sol. Bien. Pero bueno, eso es muy importante. Muy. Y voy a estar en casa, si llueve. Así que, nada. Vení. Te lo aviso porque yo con lluvia no voy a correr. O sea, no es creíble. Correcto. En el momento. Bueno, no va a llover. Quedá tranquilo. Beso grande. ¿Qué pasa? ¿Qué me vuelve? No me rompa las feras. Quiero ver la primera parte donde me manda un beso. Sí, el dos. No, no, antes, antes. Antes, el primero, papi, el primero. Ahí está. Sí. Neverpoli. Ah, mi horto. No sabía si era mi argor. No me gusta. Es el sexual. Qué asco me da a pensar en que tu argor es arregullo. Sí, el horto también. En el horto. También le digas color. Suma pedido de jamón y queso también. Dale un beso a la señora. Vamos, dale. Este color no quiere ni poner los labios. Dale un beso. Bueno, y en el horto también. Vamos, 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 vamos. Si se quiere, se quiere. Dale un horto. Va, 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 va. El horto sin dormir. Ella se va a poner. Agáchate, por favor, que te vamos a dar un beso. ¡Uh, qué fuerte! El horto sin dormir. Bueno, esos son los nuevos audios que no dicen demasiado. Y por qué, pero apareció una empleada también, ¿no? Sí, una empleada. ¿Quién la manda? Ella primero habló de eso, pero después... La amiga de Natacha, de la extorsionadora. Sí, primero subió estas cosas que lo único que habla es que él es muy previsor, se fija el pronóstico del tiempo, ¿eh? Si no está previsto lluvia. ¿Y por qué tiene que salir si no la mujer sabe? Parece que se entera la mujer si no corre. Muy atado, ¿eh? Muy atado. Nunca había alguien que... ¿Qué te venía de la ciudad? ¿Qué te venía de la ciudad? Fue de 23 años. ¿Cómo tal vez tanto lo que hace el otro? ¡Ay, Dios! Dejalo, que salga a la tarde. Nada, primero Natacha contra la historia y la empleada ahora salió. Salió a decir que es verdad, que confirma que la Torre la... Dice que la... como que le hacía un juego de seducción. Escuchá lo que dice. Soy Soledad, la empleada chaqueña de la cual habla Natacha. Es cierto lo que ella está contando. Yo trabajé varios meses con la familia de la Torre. Él comenzó un juego de seducción. Día a día se fue generando ciertas situaciones. Estando ella en la casa presente, me gustaba ese juego así tipo perverso. Estando los hijos y su esposa en la casa. Era demasiado amable. Y bueno, después sí ya comenzó a ser más explícito. Con ciertas charlas que se daban o insinuaciones. Después me escribía. Y la verdad que me da mucho miedo perder mi trabajo porque de verdad lo necesitaba. Tengo pruebas, están resguardadas. Y la tienen mis abogados. Pero ahora salió, no sé. ¿Cuánto hace que se pasó esta muchacha por la vida de los La Torre? Ella dice que lo está tratando con los abogados. Que no lo quería hacer mediático. ¿Por qué siempre tienen varios? Es un bufet. ¿Por qué tienen abogados? Atienden el bufet. No sé, yo tengo un abogado nada más entre toda mi vida. Yo tuve una sola vez. Es el mismo, y el mismo de toda la vida esa parte. Ellos tienen abogados. Qué suerte. Hasta la chica. Ahora ella mandó un tuit, Natacha, frente a esto de la chica, ¿no? Natacha mandó un tuit, sí. Ella puso en Twitter algo así como, ya te paré aquella denuncia de tu empleada. De tu empleada chaqueña. Como diciendo que ella había... Hizo todo lo que pudiera. Lo había cuidado en un punto. Te quise cuidar. Yo te cuido, mi amor. Pero después como pone algo así como... Como no me atendiste el teléfono. Para que vean que Diego no le hace asco a nada. Como asco a nada. Y un poquito, no es muy buena, no es una linda frase. Y está insinuando que si Diego tiene... No le hace asco a nada. Es un poquito... Y nadie, ¿no? Hay que ir a hablar un poquito sobre este tema. Un mínimo, un mínimo y nadie habría que ir pasando, ¿no? Es como decir, llega hasta la empleada. Vamos, se coge la empleada, chicos. No le hace asco a la empleada. Se atreña a la empleada. Qué horror, qué horror. Todo está mal con esto. Sí, todo. Salió burlando hablar rápidamente del tema empleada. Y de paso, burlando habla también del tema chip en la cabeza. Ay, sí, qué bueno que hable de todo. Me gusta, me gusta. Tiene dos temas. Qué hermosos que son todos mediáticos, gracias a Dios. Sí, escuché a burlando hablando de los dos temas. Justo vas a elegir tu casa, teniendo semejante minón como tenía en la casa Diego La Torre. Me parece realmente significado e innecesario hacer un vuelo con esta persona, con ninguna otra persona. Sí, sé que con esta señora había un tema más que nada vinculado a lo laboral. Sé que esta señora se ha vinculado con Natal. A ver, cuando uno está en la maga, lo ven casi muerto y viene la gente a rematarlo. Pero pues está muerto. No lo ayuden tanto, chicos. Cómo que la empleada se sumó. También es rara la frase, teniendo a la mujer que tiene divina, no se va a comer a la empleada. Otro más. Vos viste la cara de la empleada, ni cara de chupapina. No, por favor. Tampoco es linda. ¿Para no se matan a la empleada si aquí no? No tenemos que ir, me parece. Hay tecnología que ya está instalada en el mundo hace mucho tiempo, que también está acá en Argentina, que tiene que ver con la identificación de personas, animales, la instalación de cipos para la medicina, cipos de ubicación, cipos de todo ahí. En realidad no llaman cipos, se llaman de otra manera, pero bueno. Hay de todo y eso pasa, que cuando uno tiene ciertas bondades en la vida, a veces no conviene revelarla, ¿no? Revelarla porque, bueno, mira, una situación de peligro para la propia persona. Entienden. A veces dicen, sí, tengo un chip en el antebrazo, y voló el antebrazo. Lo que dice que no va a decir dónde lo tiene Barbie, pues si no lo está. Pero ¿por qué le ponen un chip a la mujer? No está bueno. Porque es para animales. Tanto miedo tiene que ver. ¿Él en qué está para que tenga tanto miedo al secuestro? ¿Por qué le tiene tanto miedo al secuestro? La camiseta, la camiseta, la camioneta blindada, la mujer con un chip en el cuerpo, el teléfono seguimiento 24x24. ¿Qué? ¿Qué andas volando? Todo ahí se le pone el chip. Él no se pone el chip por si no lo encuentra. Porque se cuida. Él es tu cumpupanda. Me voy. Me voy a la mierda. Gracias a todos. Que tengan un hermoso fin de semana. Si tienen que pasar por la ciudad, bueno, ármense de paciencia, porque la verdad que... O ármense y hagamos una lucha armada. Chao, pásenlo bien. X-View, te acerco a las noticias que andan dando vuelta por la red. Entra a X-View y anda al medio de X-View.com y elegí tu próxima tablet.